He dejado de creer He dejado de creer en los sueños oxidados Hoy, hoy he dejado de creer ¿Por qué no valoramos lo sencillo? ¿Por qué ya no pensamos como lo hacen los chiquillos? ¿Por qué se hace tan grande esta distancia? Dime por qué, por qué, por qué Hoy, no me quedan lágrimas que echar Hoy, creo en el amor y nada más Hoy, necesito verte una vez más ¿Por qué miras? Hoy, hoy se ríe de mí esta soledad Y mírame, yo sigo estando aquí Llevando el peso de este desengaño He dejado de creer en los que vuelan tan alto Yo, tengo mis pies bien amarrados He dejado de creer en los premios y premiados Yo, soy feliz en mi escenario La suerte y la vida no duermen juntas Orgullo y humildad no van cogidos de la mano ¿Por qué no das respuesta a mis preguntas? Dime por qué, por qué, por qué Hoy, no me quedan lágrimas que echar Hoy, creo en el amor y nada más Hoy, necesito verte una vez más Hoy, hoy se ríe de mí esta soledad Y mírame, yo sigo estando aquí Llevando el peso de este desengaño Hoy, necesito verte una vez más Aquí a mi lado Hoy, hoy se ríe de mí esta soledad Mírame, yo sigo estando aquí Sintiendo el éxito de mi fracaso No, he dejado de creer en las modas pasajeras Yo, seguiré viviendo a mi manera Seguiré viviendo a mi manera Vigila a los que te ofrecen su vida Con promesas incumplidas Luego te darán la espalda Ignora a los que dicen que te adoran Y utilizan su poder Olvidando su palabra No creo en esas reglas y doctrinas Que te imponen los de arriba Yo soy fiel a la esperanza Separa la verdad de la mentira Lo vulgar de la ironía Y el querer de la distancia No, no, he dejado de creer en las modas pasajeras Sigo viviendo a mi manera No, he dejado de creer Ni el querido Vamos a promesas incumplidas Lo vulgar de su calidad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te하�uk El golen los de arriba Y no, 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 no No, 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 no Si así me voy a entireán No me pierdo todo, no quererte nada de esta manera Hoy he dejado de creer